Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el noticiero de Buena Aventura, el informativo que todo el mundo ve. Vamos de una vez con toda la información. Mucha atención, se registró un derrame de combustible en la vía del mar cerca de la vereda Bendiciones. Afortunadamente, en esta oportunidad, de acuerdo a los técnicos de Ecopetrol, no causó una emergencia ambiental. Eso ocurrió cuando supuestamente hombres delincuentes buscaban la forma de robarse el combustible, para lo cual instalaron una especie de bábula hechiza y rompieron la tubería. La situación se registró en el kilómetro 34, en cercanías a la vereda de Bendiciones, en la vía del mar. Al lugar llegaron 23 operarios de Ecopetrol para controlar el derrame de combustible, que se originó por una válvula ilegal que perforó uno de los tubos subterráneos que lo transportan hasta el puerto. Se activó el plan de emergencia y se llegó a la zona para verificar el estado del reguero que se presentó, y se detectó como a las 4 y 40 de la mañana, cuando se llegó al tubo, que se trataba de una válvula ilícita, la cual se controló, se calajaneó. Según funcionarios de Ecopetrol, ya son 20 las válvulas ilegales que han sido detectadas en diferentes puntos de la vía al mar. Sí, eso ya es competencia de la autoridad, es lo que ellos hacen, con la policía, con el GOES, más que todo la policía de hidrocarburos, toman medidas para evitar este tipo de acciones. Las pérdidas son incalculables hasta el momento, sin embargo, la reacción oportuna de los operarios permitió recuperar 10.000 galones de combustible. Recuperaron 10.000 galones de V2, en este momento ya están acá en Mulas, que se contrataron. Se hizo un plan de contingencia para evitar que cayera el producto al río de agua. Operarios de Ecopetrol están realizando un recorrido en el sitio para verificar que el derrame de combustible no haya alcanzado a causar afectaciones en el río de agua. Con Gane Buenaventura y Agua, tu suerte va sobre ruedas. Reúne 15.000 pesos en formularios no ganadores de doble chance y 15.000 pesos en formularios no ganadores de chance. Envíalos en un sobre cerrado con tus datos personales y participa mes a mes en el sorteo de 8 bonos de medio millón de pesos cada uno. Y el 20 de diciembre también te puedes ganar un espectacular Spark GT. Formularios y promoción válida del 1 de septiembre al 20 de diciembre de 2013. En Gane Buenaventura y Agua, si paga apostar, aplica condiciones y restricciones. ¡Gracias!